Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 8.31 minutos en la República Argentina, ahora sí estamos haciendo en vivo Mapuchito Noticias. Vamos a compartir nuestro trabajo como es habitual, como es de rigor, de forma, hasta las 11 de la mañana, momento que llegará aquí Don Mario Abel para hacer la batidora como cada día. Bueno, estuvimos semi ausente, porque estuvimos saliendo del aire con los chicos a la mañana a veces y publicando algunas informaciones otras, pero ante esta media ausencia que tuvimos ocurrieron cosas, varias por cierto, pero hay una que por lo menos yo no quería dejar de lado. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que porque aquí lo tratamos en su momento y porque aquí lo planteamos, valía la pena, por lo menos, dejar sentado el testimonio de lo que pensamos y creemos en torno a algunas situaciones. En principio, ustedes saben que había controversias con respecto al estilo y a la forma y al manejo que Roberto Martínez hizo cuando reemplazó a Sinirela en la presidencia del Consejo Delivirante de Patagones. Sinirela que se tomó vacaciones a destiempo y a decirle a algunos concejales parece ser que solamente ella sabía que iba a pedir esa alternativa de sus vacaciones. Lo que sucede también que desde... Juntos por el cambio Patagones, seguramente hicieron multis por el foro en función de que Julio Constantino también se tomó vacaciones más o menos dentro de la misma etapa. Este... Y si no se generaba la controversia de Martínez, seguramente hubiese pasado como desapercibido. Como aspiran muchas veces quienes están en distintos lugares ocupando cargos importantes, que eso ocurra. Bueno, este hubiese sido el caso donde hubiesen planteado que la cosa se diluya, que pasen los días y que en definitiva pase como un hecho natural y no es tan natural que haya ocurrido de esa manera. Pero... Ustedes recordarán que en el camino hubo enojos en el Consejo Delivirante, se retiraron los bloques, las cosas que dijo Martínez en relación a la presidenta del Consejo Delivirante, también frente a otros concejales. Cuando se estaba planteando la alternativa, la viabilidad de removerlo a Martínez de la vicepresidencia primera del Consejo, es decir, para que en caso de que Sinelidad se canse y tenga que volver a tomarse un descanso, no la tenga que reemplazar Martínez. Y a pesar de todos los dichos de Martínez, donde uno creía, interpretaba, que le iban a llevar las cartas de documento, porque las cosas que dijo Martínez, entre otras de la presidenta del cuerpo, yo creo que si las dice sobre mi persona, le mando 434.628 cartas de documento. Pero no, contra todos los pronósticos, se lleva a cabo la sesión especial para abordar este tema, y la votación queda igualada, es decir, quién define la presidencia del Consejo Delivirante. Entonces uno pensaba, bueno, acá Sinirela lo va a ejecutar a Martínez. Entonces, lejos de eso, votó para que Martínez siga siendo vicepresidente del cuerpo. raro, rarísimo, difícil de interpretar, o no, depende cómo te pare y cómo lo mires. Si vos lo mirás desde el punto de vista del análisis de lo que dijo Martínez, de quien preside el Consejo Delivirante, suena raro que quien preside el Consejo Delivirante lo haya sostenido en el lugar. Ahora, si vos lo mirás de otro lado, en términos lentamente políticos, donde la política es el arte de lo posible, y todo vale, y todo vale, lamentablemente, te vas a encontrar con que no es descabellado que lo haya el peronismo sostenido a Martínez. ¿Por qué? Porque, cuanto menos podría llegar a interpretarse como un mal necesario para el peronismo gobernante en Patagones. Por lo menos, se podría interpretar como la necesidad tiene cara del eje. Se podría evaluar como, y peor es nada. Por lo menos, si lo tenemos acá, nos estamos garantizando determinadas cuestiones. ¿Y cuáles son esas cuestiones? Que probablemente interpreten que Martínez vaya a votar en favor del ideario que plantea la administración marino por medio del Consejo Delivirante, en favor de esa agrupación política. Ahora, ¿cómo va a explicar Roberto Martínez ese acercamiento con esa franja del peronismo? Lo hemos visto en los últimos días, en algunos actos, y también sabemos que estuvo abriéndole puertas a Ricardo Marino en el gobierno nacional. Y eso no está mal. A ver, quienes analizamos la vida institucional es diferente a cómo la analiza la política. Pues la política es conveniencia pura para la circunstancia y para la coyuntura. Quienes no estamos en el campo de la política y que podemos evaluarla desde afuera. Por ejemplo, nos parece razonable que si Martínez tiene la llave que en algún momento dijo que iba a tener Marino, cuando Massa perdió, le cambiaron la cerradura. Entonces ahora la llave la tiene Roberto Martínez, parece ser, con el gobierno nacional. Y está bien que Martínez le haya abierto las puertas a Marino para ver si puede reconstruir un vínculo que le es adverso, le es difícil, pero que en definitiva, si es en beneficio de los vecinos del Partido Patagonal, me parece que está bien que Martínez le abra las puertas a Marino en el gobierno nacional. Lo que sí me parece, y ahora sí, parado si querés, del lado de la política, cómo le va a explicar Martínez a los otros libertarios esta situación. Porque en definitiva, estaría respaldando desde el Consejo Deliberante acciones políticas de los que los libertarios denominan la casta. Pero como la política es el arte de lo posible y en ese sentido todo está viabilizado, seguramente tendrá respuesta para su sector o no, veremos después con el correr del tiempo qué es lo que pasa. Martínez lo fue a ver a Haroldo Lebed hace unos días atrás y algunos interpretan que Lebed estaría haciendo política para el sector libertario. Ustedes recuerdan que Lebed estuvo muy cercano al coronado Santilli dandole una mano en la campaña anterior, pero hay una nota que la pasamos aquí creo, Fabi, en la semana, la de Lebed, donde quedan claras varias cosas. Primero que Lebed ya está retirado de las pistas políticas, aunque yo creo que un político nunca se retira, pero además tiene en su situación personal algunas cuestiones de salud que me parece que lo están haciendo reflexionar como para darse cuenta que la vida pasa también por otro lado, que no todo es política, sino que tiene otros hechos importantes en su vida, como su familia, sus nietos, sus hijos, que puede dedicarle en esta etapa de su vida casi con 70 años, ese camino. Por lo tanto, quienes interpretan de que está queriendo inmiscuirse en la vida política patagonalmente, me parece que por lo menos en esta etapa no es el tiempo, por su situación que acabo de mencionar y porque además, él mismo ha dicho que tiene como expectativa hacer otras cosas. y porque además podés encontrar que en su largo recorrido político, desde cuando le tocaba conducir los destinos del Deportivo Villalonga hasta los cargos nacionales que le tocó ocupar, ha tenido ya un largo recorrido. Y en ese largo recorrido ha generado cosas importantes. Cuando fue intendente, incorporar al Partido Patagones en el contexto bonaerense, de la mano de Eduardo Dualde, después te podrá gustar o no, si no, no aparte, pero es lo que hizo. Consiguió algunas obras emblemáticas para el Partido Patagones. Cuando le tocó ser senador, trabajó mucho por los beneficios impositivos que tienen el Partido Patagones, Villarino y el sur de Tórquins. También tiene en su haber haber destrabado para que no tengan que pagar los vecinos de Viedma, de Patagones y de Guardia Mitre, lo que aquí se denominó las obras del ex Entecab. Bueno, y así podríamos ir enumerando algunas de las cuestiones que hizo Lebed en su largo recorrido político. Es decir, me parece que tiene como saldo a favor de lo que ha hecho en el campo de la política. Y por lo tanto, en esta etapa de subida, ya las cosas se ven de otra manera. Y cuando se reúne con el Libertario Martínez, no es a instancia de Lebed, sino es por un pedido del Libertario Martínez. ¿Qué pasó en esa reunión? Yo te lo puedo contar. Y más allá de lo que dijo Martínez públicamente días pasados. Lebed le recomendó, le sugirió, lo aconsejó. Ustedes recuerden que los abuelos de Martínez militaban en el sector político de Lebed. Digo, para que tengan un parámetro de por qué se conocen o por qué, si bien es cierto Martínez, cuando Lebed estaba ocupando cargos relevantes de la política en los tiempos que fue intendente de Patagón o cosas más o menos parecidas, Martínez era un pendejo, digo, un pibe chico, seguramente no tenía muy presente esa situación, por lo menos no la vivió, quizás la tenía presente porque se la han contado. Por lo tanto, digo, hay una relación con la cual seguramente fue el motivo por el que Martínez se vinculó con Lebed. ¿Y qué hizo Lebed? Esto que te acabo de decir. Le sugirió, lo aconsejó, le explicó que en política no todo es confrontación, que no todo tiene que ver con ir al choque permanentemente, ni que en honor a la libertad se puede plantear cualquier situación. Más bien le pidió que sea alguien que genere consensos, que sea prudente, que presente una alternativa política no descalificando al adversario, sino tratando de aportar ideas. Creo que esa fue la síntesis de lo que pasó en el diálogo entre Martínez y Lebed. Después, ustedes lo han escuchado a Martínez, lo que él dijo corre por cuenta del concejal. Y esto también de alguna manera para estos tiempos políticos tan divergentes, tan explosivos que nos toca transitar, hasta parece una contradicción. Digo, porque por un lado estamos diciendo que le recomiendan a Martínez ser un generador de consenso, de acompañar ideas, de respaldar cuestiones que tengan que ver con el bienestar del vecino. Y por otro lado estamos diciendo que seguramente el ala libertaria le estará cuestionando su acercamiento al ala peronista de Ricardo Marino. Pero bueno, la política es eso. Después cada uno sacará sus propias conclusiones. La síntesis de esto, yo creo que el oficialismo gobernante en Patagones ha quedado realmente con un traspiés interesante porque ha dado muestras de una fragilidad política muy fuerte porque han tenido que salvarle la ropa, es decir, mantenerlo a Martínez en la vicepresidencia del Consejo a pesar de que no se lo banquen, a pesar de lo que creen, a pesar de lo que dicen de él, a pesar de lo que él dijo de todos ellos, a pesar de lo que él dijo de la presidenta del Consejo del Liberante, se comieron el garrón, se tragaron un conjunto de sapos y no tan solo que levantaron la mano en beneficio de Martínez, sino hasta que lo pusieron en valor. Esto demuestra la fragilidad política del partido del gobierno. Que si uno lo piensa en estos términos de lo que pasó en el Consejo del Liberante, hasta podría llegar a ser quizás un tema menor, un tema de interpretación, un tema en el cual vos digas que bueno, tuvieron que bajar los lienzos porque necesitaban a Martínez. Podrías decirlo de esta manera. Ahora, si vos lo pensás en términos de lo que significa un partido que gobierna con poder, con decisión, te encontrarás que lamentablemente dependen de alguien que piensa de una forma diametralmente opuesta a lo que es el partido del gobierno. Así están las cosas en Patagonia. Mientras tanto, la gente del municipio sigue pensando en mejorar la calidad del tránsito en la ciudad, cosa que está muy bien, lo que sí podrían haber empezado por otro lado, por el estacionamiento, por acomodar el tránsito a la salida de las escuelas. Tienen mil cosas por hacer, pero parece ser que para el municipio la prioridad pasa por otro lado. Esto es Mapuchito Noticias, vamos hasta las 11 de la mañana, tenemos mucho más para contarte y lo estaremos haciendo aquí en la mañana de FM Signos, en el conjunto de radios que retrámiten nuestro programa, en la página oficial de FM Signos en Facebook y por supuesto en todas las redes sociales de Mapuchito Noticias. Tenemos mucho más para compartir con ustedes a lo largo, a lo ancho y a lo alto, como en cada jornada en la mañana de la radio. Gracias por ver el video.